Y este es el estilo y el sabor Seguimos una vez más con Publicidades Hernández y el famoso Lalo Y todos los padrinos de la cumbia suenan Y que suene con ritmo y sabor para Publicidades el Cesarín y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia Póngale sabor Póngale Los padrinos de la cumbia Hoy nada más que cumbión Venga para el famosísimo Tini Esteban y la organización Los Padrinos de la cumbia Los jefes de jefes Y si quieres cumbia Quintana Póngale 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 Póngale